¡Somos emociones reprimidas! ¡Sáquenos de aquí! No, no, no. Riley va a estar bien. Seguro estará bien. ¡Hola! ¿Saben cómo se llama eso? ¡Negación! ¿Pueden decir negación? ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Estoy muy feliz de que nos acompañen. ¡Es Bluffie! ¿Del show de preescolar que le encantaba Riley? ¡El mismo! Y les diré un secretito. A Riley aún le gusta el show. Si un elefante soy o si soy ratón, siempre con Bluffie hay diversión.